Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más ¿Qué pasa a esto tío? De Nuclear Throne Hoy os prometo, un momento Está el micro un poco pocho Hoy os prometo que voy a mantener la calma, ¿vale? Voy a jugar con cabeza No me apetece ni jugar la daily ni la weekly, chicos O sea, es que no me voy a jugar la daily, es jugar la weekly No me apetece, quiero pasarme el puto juego Es que de verdad, quiero pasarme el putísimo juego de mierda Este Mejor con robot, que con robot Con robot voy a smurfing Hoy me lo paso, ¿vale? Voy a tener un poquito de paciencia Y nos vamos a pasar esta mierda, ¿vale? Tan libre como el viento Y vivir Vivir Lo nuestro Me cago y ya me han dado Eh, tiene que haber rat por ahí, seguro, ¿eh? Como balomas libres Tan libres como el viento Vámonos A ver Lo de empujar los muros Voy a llevarme esto Que yo con esto igual me las puedo apañar, ¿sabes? Hago así y tal Me esquivo cosas Me ando otra vez Estoy muerto Botiquines, por favor Vale, es que hay aquí No pude ver lo que había Ah, la slugger Uh, la slugger es mejor que la escopeta esta, ¿eh? No Oh, casi me muero, tío Hostia, un mega botiquín Qué rico, papá Ojalá todos los bosses fuesen así de fácil ¿Qué hay aquí? Laser pistol Laser pistol, no Enemios con menos vida Bueno Matarme cura La pala El martillo Laser Toxic bow Gente que me llevo La pala, ¿no? Y volar Volar Tan lejos Tan lejos Me flipa Me flipa la pala, ¿eh? Pero me hace falta más rango y más Menor tiempo de carga Ay, no me estoy comiendo las cosas Espérate, espérate que me las como No me acordaba de eso Vale, el martillo Ñam, Ñam, Ñam El láser Ñam, Ñam, Ñam La popcorn Ñam, Ñam, Ñam Y el toxic bow Ñam, Ñam Joder, no me estaba comiendo nada, tío Ahí Enemios con menos vida Mierda Mejor nutrición de las armas Totos Totos Lo vi tarde, tío Me di cuenta tarde Te juro que me di cuenta tarde Me di cuenta tarde De que era un tío De los que explotan, loco No tiene sentido Que los francotirores exploten Te lo juro No tiene puto sentido Grenade launcher Vale, level up Como palomas libres Tan libres como el viento Bien, bien, bien Matar pecuras Me gusta No me gusta mucho el grenade launcher Porque me puedo matar yo mismo, tío Como comprenderéis Pues no me gusta eso De poderme matar yo mismo No No quería entrar Qué pereza Cuando se abre el portal, tío Voy a esperar aquí al boss Toma Vale, facilito, ¿no? Qué rico, papá Que hay aquí Sledgehammer Eh... Me como esto Plasma gun Machine gun No me gusta mucho esta arma Esta tampoco Me gusta el martillo O la pala Sobre todo la pala, tío La pala me flipa Voy a ver esto Esto de que los cuerpos rebotan, ¿no? Y hacen daño a los otros enemigos Yo supongo que el martillo es lo que más quita, ¿verdad? Ah, melee Es un puto martillo, coño Tiene que quitar más que una pala Como rebotan Como rebotan, tú A ver si me dan la mutación esta de... De más rango, tío ¿Qué hay aquí? Renate launcher Pues mira, cojo, me da como Toma, tonto Vale, dame algo guapo ¿Enemigos que me los vida? Voy a llevar este, ¿eh? Por si consigo algún arma láser Tan libres como el viento ¿Qué es esto? Bouncer shotgun No sé qué es la bouncer shotgun, ¿eh? Hostia, no le vi, loco Iba a pegarle a media otra vez Al tonto este A volver a morir Vale 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 Pop rifle Alguien más, coño Escucha, que no quiero que reviente el portal, ¿vale? Que es un coñazo Y vivir 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 Lo nuestro Vale Vale, genial, tío Más munición máxima Más velocidad Atravesas muros Más puntería Atravesas muros Igual puedes sacarle provecho, ¿no? Espera, vamos a romper estos coches, tío Vale Ay, mierda Ay, mierda Se ha despertado, ¿no? Se ha despertado, ¿no? Sí ¿Cómo va esto, loco Confirmemos que la escopeta es una mierda Había un kit ahí, tío? No pude hacer nada Me apareció el portal en los pies Dos más Dos más asos me ha durado Vale Vale Voy a ponerme este, ¿eh? Disparar más rápido Vale, a ver Eh, ¿qué es esto? Shotgun Me la como Sticky, no sé qué Me la como Y no Esta arma No sé qué Me voy a matar con esa arma 100% O sea, es que Ni la voy a probar Me voy a matar con ella Lo que necesito es un arma mejor que la escopeta dorada Está muy atrás la escopeta ya Suelta eso que te vas a hacer daño Vale Un arma mejor Un arma mejor Vale ¿Qué queda por ahí? Energy Hammer Martillo de energía Flag Cannon Ah, pero esto cuesta, ¿no? Esto gasta y gasta un montón Pero tengo la mejora de ¿Y esto qué es? Es que me voy a matar con esta arma Me llevo el martillo ¡Ay, mierda! Es que tengo la mejora de que las armas de energía hacen más daño Pero... Se le acaban las balas a esa arma, ¿eh? Me voy a comer el dorado, ¿eh? Vale Uf, pero esto pega muchísimo, ¿no? El Energy Cannon este ¡Hostias! Lo que hay ahí dentro Estoy jodido Se va a abrir el portal, ¿eh? Quiera o no, se va a abrir Porque encima los enemigos explotan Vale Vale Igual puedo medio baitearles un poco Double shotgun A ver ¿Qué es esto? Jack Hammer Ah, esto es una mierda, ¿no? Vale Uno menos Lejos de portal, por favor Me cago en mi puta Santa madre Me ha explotado en la cara O sea, me ha pegado Estoy jodido Viene el boss ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Me ha dado un proyectil random por ahí Porque en el nivel anterior Me dieron dos tiros tontos Ah, de todas formas Estaba muy jodido, ¿no? En esa fase Estaba un poco jodido En esa run No tenía buenas armas, yo creo Vamos a matar después Una mierda, ¿no? Y volar 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 Uf, estoy jodido, ¿eh? Ah, 27 balas Bien Machine gun Bueno Me cago en la puta Gerier Pero bueno ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dejadme en paz! Vale ¿Qué es esto? Machine gun No El screwdriver Me lo llevo Me lo va a llevar, ¿vale? Y la shotgun esta Me la como Me llevo el screwdriver Igual podemos conseguir Alguna arma dorada Más guapa ¡El regalo! Enemigo con menos vida Gracias Cuidado con esa mierda ¿Vale? Vale Aquí debe haber un megacofre, ¿no? Venga, cofre Y si no lo abro ¿Qué pasa? Se abre solo ¿Qué hay? Bazuca No lo quiero El wrench tampoco Y esto es una shotgun Eso no lo voy a abrir Voy a acumular cofres grandes Venga, ya, tío ¿Dónde es? ¿Qué queda vivo? Habrá algún asesino Por ahí suelto, ¿no? Muy capaz Que haya un asesino suelto Ah, no Un cuervo ¿Y el coche? Ahora, ¿ha reventado el coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿Y el coche tocho, gente? Quita, coño Ha reventado seguro, eh Pues me lo como Dos de vida me ha dado Lo habré reventado yo sin querer, tío Seguro que lo he reventado sin querer Hostia, ¿y eso? ¡Toco! Vale Cuidado con el asesino, ¿vale? No quería abrirlo Joder Vale No quería abrir el cofre Eh, algunas Vale, eso no No Pero viene la muerte una vez No sé cuán worth es esto, eh Se ha despertado Se ha despertado Hay tantas cosas que explotan, tío Que de verdad Me da un miedo ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Machine gun Me la llevo Voy tranquilito, eh Vamos guay Un hit Una vida Cago en tus muertos, tío Es que no veo, ¿sabes? No veo, tío Es que no puto veo Vale Vale Es que no puto veo Super crossbow O algo así Bouncer no sé qué Energy sword Vale, me la como Machine Lightning shotgun Lightning shotgun No la quiero Bouncer SMG Mejor que machine gun Yo creo, ¿no? Vale A ver cómo es esta arma Hostia, tremenda mierda de arma Tremenda basura de arma Me encanta la crossbow De verdad, tío Me encanta el crossbow Qué buena sonte Esto es super slugger Hostias Esto suena muy potente, ¿no? Esto suena muy poderoso Super slugger Vale Los enemigos que te tocan Reciben daño Mejor nutrición de las armas Más puntería Una Cinco, dos Cinco, dos Hostias Hostias ¿Cómo? ¿Cómo mato a este, tío? Vale Vale Viene ¿Cómo se llame? Viene Lil Hunter Por favor Un espacio cerrado y cómodo Vale Más o menos No Es una mierda Esto me limpia rápido Tío Es que no Es tremendamente injusto, tío Es que es absolutamente injusto, tío Es super injusto, tío Pero super injusto Por Dios Por Dios Que injusto es, hermano Es que es tremendamente injusto Es que no puedo ser el único que piensa que eso es injusto De verdad que no puedo ser el único en el mundo que piensa que es super injusto pelear así No sé No tiene sentido Voy a poner esto por si consigo otra crossbow Es que el puto RNG no me deja jugar, colega Es el Luger Es Luger mil veces mejor que esta mierda Bueno, aquí es mejor la escopeta De una sola los mato a todos No vale nada romper eso, ¿no? Dame la palita, por favor Pop rifle Me gusta la pop rifle Ahí No No Me gusta la No Me gusta romper Mi Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué pasa si no cojo el cofre gordo? ¿Me aparece más adelante de nuevo? ¿O no? Si no cojo esto, ¿qué pasa? Casi Triple Machine Gun no me gusta Toxic no me gusta Y Toxic Bow tampoco Bueno, Toxic Bow puede estar guapo, a ver No, dispara tóxico todo el rato O sea, dispara la nube de veneno No, gracias No, thank you Ratita Vale Level 4 Tío, ojalá poder elegir una mutación al empezar Molaría un montón Uf Cuidado Joder ¿Sabes? Poder elegir una mutación de inicio elegiría siempre la de enemigos con menos vida Siempre elegiría esa Siempre, 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 siempre Vale Pero no abras el cofre, bobo Y hablando de la mejor mutación del juego Esa y la de... Uy, va Esa y la de matar te cura También me gusta mucho Bueno, va a dejar la gente de bloquearle Los ataques Ok Mira esto Ah, se ha abierto el portal ya Vale Ah Don't give up No te rindas Como se cachondean los... Los desarrolladores, eh Como se cachondean de mí, tío Joder, hermano No hay... Joder Es que no hay donde meterme Uh Tres de vida El de mutar después Algún botiquín, por favor Hay un botiquín ahí Pero, no puedo cogerlo Ah, qué rico Cuánta vida This gun Vale Puedo matar cura Vale Tengo las mutaciones que me gustan El wrench Vale Vale Me Uy Tontos Perfecto, ¿no? Muy clean Nutrición Porque lo de regenerar munición No me está haciendo mucha falta, yo creo Lo malo de las lugas es que tiene poco rango Joder Vale Voy despacito, ¿eh? Full despacito Ay, Dios Plasma rifle No, por culo, el plasma rifle Aquí subo el 7, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, vida, gracias Gracias Out of flame Vale, queda a tope ¿Y esto qué es? Auto shotgun Vale Nivel 3 Otra vez, tío Voy a pillarme este, ¿eh? Vale Ya no puedo huir más Voy a esperar el bobo este, ¿vale? Ha muerto, ¿eh? Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ¿eh? Ha muerto Ha muerto, tío Como palomas Estás libres ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hijos de puta, tío! Dos de vida, tío Vale, lo he curado Yo este mapa Te juro que no lo entiendo, tío Vale Mierda 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 ¡Mierda! Me encerré yo solo, tío Es que este mapa no lo entiendo Hay un montón de bichillos de estos Un montón, loco Nada ¿Qué va, tío? Yo creo que voy a desinstalarme este juego Y voy a instalarme el Enter the Gungeon, ¿eh? Eso es una fumada Jamás había sentido tanta frustración por un videojuego Y tampoco había sentido un juego tan injusto, tío E imposible de terminar como este Es imposible, tío ¡No! No 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 Cho Es steals No No Me No